Este es el barrio Borro, tuvimos que venir a traer una mercadería hasta acá, un muchacho que compró un colchón y tuvo que cambiarlo, entonces la empresa no entraba, porque supuestamente es zona roja, entonces tuvo que venir a cambiarlo, llevarlo a la empresa y la empresa se hizo cargo, se hizo cargo y lo cambio, se hizo cargo del flete porque el fletero de la empresa no entraba hasta acá, y bueno es una vista cortita del barrio Borro, esta es Teniente Galeano, también viene un poquito para abajo para mostrarles más o menos como está acá, en este lugar. Hay varios, mucha gente de trabajo verdad, pero claro, como todo también, se junta de todas clases de personas, y últimamente ha habido algunos enfrentamientos entre las personas de aquí, que andan en la mala vida, como andan en todos los barrios, porque en todos los barrios hay gente que andan en la mala vida, y los que más sufren son las personas normales, de bien, que viven en este lugar, y bueno, tienen que sufrir las consecuencias verdad, los niños más que nada, porque las personas grandes, son fuertes, pero los niños, quizás estén protegidos un poco por la inocencia también, yo qué sé, no sé, bueno la cosa es que vamos a saltar de nuevo por la casa que vinimos, y nos vamos a Teniente Galeano, a ver si acá los caballitos están sueltos, bastan, tranquilos, en la calle, sin mucho problema, y esta es Teniente Galeano y vamos rumbo a la calle Mendoza, hay pasajes no, en muchos lugares hay pasajes pequeños, pero como verán, no se ve que haya una, un lugar difícil, es decir, yo no veo, a esta hora por lo menos, verdad, cosas difíciles, se ven personas, turistas, hay una escuela acá, como un jardín, es un centro caífa, y bueno, hay algunos, ahí en el almacén, vemos una bolsita para que no, para que no se huelen la chapa, esta es la calle 36, y la esperanza, no, la esperanza de esta mamá, con su pequeño, una mamá joven, la esperanza de un país mejor, verdad, y que estas cosas se vayan, se vayan terminando, hay mucho menos pobreza en Uruguay, sin ninguna duda, sin ninguna duda, hay mucho menos pobreza. Acá, al fondo, vemos, tenemos una vista ahí de, del resto de la ciudad, este es un lugar bastante alto. Yo no había pensado grabar nada por acá, este, no era mi idea. Voy a cerrar la puerta, no era mi idea grabar, pero como yo ando por todos lados, y siempre me gusta, este, mostrar todos los rincones, no algunos, sino todos. Acá hay una cancha, que puede ser un buen centro social, viviendas. Había un ruidito, tenía que ver por donde era el ruidito. Son ahora las 10 de la mañana, y estamos entonces dentro de, del barrio Borro, o cerquita del Marconi, o no sé como sería esto. Creo que, no tengo idea las calles adentro, porque las personas que viven aquí las conocerán yo, la verdad que no, no tengo idea. Acá se ve muy prolijo, hay unas excelentes vistas de este barrio, es, es bárbaro, hay unas vistas, realmente. Si observan el horizonte, yo sé que no tengo zoom, pero si observan el horizonte, hay unas vistas preciosas, che. Hay unas vistas muy bonitas, muy bonitas. Vamos a retornar. Mucha esperanza, no se ve mucha gente. La empresa de colchones se cortó bien, dio un poco de trabajo para pagar, porque no quería hacerse cargo mucho de utlete. Yo, sinceramente, para, hay como una automotora, ¿no? Para, le cobré un flete, le cobré 550 pesos por hacer el recorrido. Eh, desde el barrio aquí, que no querían entrar ellos, hasta la empresa, que es a unos 6 kilómetros de acá. Y le iba a cobrar 550 pesos por los dos, es decir, por un viaje, y a la vuelta, a las 5 de la tarde, cuando se levantara el colchón, había que cobrarle 550 pesos más. Bueno, acá llegamos, esta que está a la derecha es Teniente Galeano, acá, esta calle. Esta que está de frente es Mendoza. Y, nosotros, creo que esta es la continuación de Teniente Galeano también, la que está en frente. Yo venía, yo venía a, este, a dejar, a la panadería esa que ven ahí, venía a dejar harina. Y, bueno, aquí, entonces, la panadería. Así, en frente hay una panadería. Va, es el lugar de allí. Ahora es panadería en Mini Super. En ese lugar, venía a dejar harina yo. Y, bueno, y aquí, entonces, seguimos por Teniente Galeano. Y ya no sé si esto viene a ser más piedras blancas, este, este lado, ¿no? Yo, aquello es, es el borro, pero él le dijo, él le dijo otro, otro no, pero ella, algo, no sé. No sé. Yo, espero no equivocarme, que no sea otro barrio, ¿no? Este, me parece que es el borro, así. Bueno, y acá nos vamos a ir, me imagino que vamos a salir por esta, saldremos a Velonia. Es un pequeño recorrido, decidí filmarlo porque, no, yo sé que, que quizás no es de las imágenes más lindas que filmo. Pero, es, es parte de mi país, es parte de mi ciudad. Y, bueno, hay que filmar. Estamos acá en una calle. Quería mostrarles acá. Hay una, hay una casa, que es en estilo Quinta. Vamos a ver si podemos filmarlo. Bueno, vamos a hacer el esforcito. Bien. Ahí. Arriba, dice, Villa Paulina, ¿eh? Estas eran las viejas casonas de descanso. De este lugar. Y que, inclusive, vieron que la construcción es al estilo español. Y, escrita, ¿no? Que dice, Villa Paulina. Qué bárbaro. Vamos a averiguar bien, bien, bien en el centro de donde estamos. Ah, aquí está el colegio. Sí, yo venía a este colegio a levantar a los hijos de, a levantar a los hijos de una, de una persona para la cual trabajaba. No, esto sí es, este, es un palestino, a ver, es para este lado. Acá está, sí. Veamos. Si, si miramos por la calle que vamos, a Soltea de Lima en la calle. Ahí dice, ese es el colegio que hay. Esta es una, es una, es una parte de atrás. Acá está el colegio. Nueva Pompés. Es lo más atractivo que tenemos en esta zona. Tenemos, perdonen el ruido, pero... Colegio Divina Pastora, la Divina Pastora. Ahí está. Parece, hace muchos años que yo venía y no recordaba el nombre. Colegio Divina Pastora. Entonces, vamos, vamos a salir. No conozco mucho el barrio. No conozco mucho el barrio. Esto, lamentablemente no va a dar muchos aportes. Esto... Yo creí que era Capitán Tula pero no, acá estamos yendo derecho para la calle Beloni, las chapitas de las casas no tienen número así que no sabemos, acá hay un centro, aquí vinimos a hacer algún evento, es como un, con el Conceiver, como una casa de la intendencia, Donant, José Belani y Donant, bueno y acá José Belani y Donant, vamos a tomar a la derecha, y vamos a salir por Beloni, y cuando enfrentemos General Flores lo terminamos allí porque ustedes saben que ya han visto, ya han visto General Flores varias veces, ahora tenemos semáforos acá de General Flores y Beloni, acá vamos a tomar a la derecha, y bueno ese fue un corto paseíto para el barrio, y yo pido perdón a alguna persona si no es el barrio Borro eh, ustedes saben que esto es en vivo, nosotros tenemos que comprender que yo no conozco todo Montevideo, conozco si Montevideo, pero no, no todos los rinconcitos eh, bueno desde acá entonces, les mandamos un beso grande, un abrazo enorme, espero que este cortito video, raro video, porque salió muy rapidito, voy a filmar porque mirá nunca estuvimos acá y hay que tratar de promover que no deben estar inseguros, si no hubiéramos salido con la cámara y dando con mi, yo con mis lentes, mi bluetooth la oreja, este, no es tan así, a veces los medios de comunicación, este, aumentan tanto la realidad, yo no digo que hay distorsiones, pero al aumentar algo, este, lo estas distorsionando de una u otra forma, un beso grande para todos, gracias por estar, gracias por estar siempre apoyándome, haciéndome comentarios buenos, lindos, y dándome para adelante eh, les agradezco de corazón, un beso grande, otro rinconcito más que conocimos hoy, de este, Uruguay, abrazo, chao, chao.